Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual, tanto aquí en el área metropolitana de Washington D.C., como también en diferentes partes, especialmente a nuestra gente allá en Colombia, donde múltiples de radio retramitan el programa El Mundo Actual, también en Honduras, que está siendo golpeado precisamente en estos momentos, igual que en nuestro país Nicaragua, dos países incluyendo también el resto de Centroamérica, han sido golpeados de una forma impresionante en menos de, en solamente 10 días, prácticamente una tras otra. Una catástrofe sin precedente en nuestras oraciones para nuestros hermanos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Belice mismo, donde están siendo fuertemente golpeados e inclusive hasta en el estado de Guerrero en México. Saludos muy especiales para toda nuestra gente que están, y como dije también, las radios que retramiten en Honduras, que Dios bendiga a nuestros hermanos hondureños y que el Altísimo Dios Todopoderoso también les permita a ellos, igual que a nuestra gente en Nicaragua, recuperarse bajo la poderosa mano del Todopoderoso Dios, Dios Grande. Aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en la ansiedad. Ese es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos, en nuestros países de Centroamérica, en el mismo Estados Unidos ante la tormenta política, y por supuesto en diferentes partes del mundo, en todo Europa, ante el descontento, la ansiedad, más bien, ante el segundo brote de esta pandemia que está provocando que múltiples de estados o países en Europa han entrado en una segunda cuarentena o segunda restricción muy fuerte, donde ya, por supuesto, de múltiples de pequeñas empresas, especialmente los dueños de restaurante, están pegando gritos profundos porque dicen que no podrán aguantar esta segunda oleada de encierro o de restricciones que ya se les está ordenando. Dice, y descontento al bramido del mar, mar que podemos tomarlo literalmente, como también se puede tomar como naciones, las naciones. Y la gente se desmayará por miedo, eso es exactamente lo que hemos sido testigos y estamos siendo testigos en estos momentos. Un noticiero en Nicaragua decía que la psicosis, que la sobreviviente de estos dos huracanes en un trayecto de solamente 10 días, de esa magnitud de potencia, categorías 4 como los golpeó, el impacto, las secuelas que va a quedar en miriadas de personas, tanto en Nicaragua como en Honduras, decía este periódico, hablando psicológicamente, va a ser profundamente difícil, difícil para ellos el trauma de estas dos potencias que les ha tocado vivir, en el cual no solamente han perdido sus posesiones, sus casitas, lo han perdido todo, sino que enfrentar para salvar a su propia familia dos veces en 10 días. Mientras mirábamos las imágenes desoladoras también, en las áreas de Colombia, San Andrés, en Cartagena, donde es una desolación impresionante, donde a ellos les golpeó como categoría 5 y por primera vez, según ellos, en la historia. Así es que, y si la gente se desmayará de miedo por la expectación que estarán sorprendiendo a la tierra, así es, porque es una sorpresa lo que estamos viendo en el acontecer de este 2020, es que hemos sido testigos de grandes acontecimientos, desde una pandemia que al país número uno a quien ha golpeado, y que por supuesto hay múltiples, de múltiples, de múltiples de interrogantes, que es difícil poder responder para nosotros. Lo que sí podemos decir, lo hemos venido diciendo, que definitivamente aquí hubo mano malintencionado desde lo profundo de las tinieblas, para ocasionar en el país, o sea, la primera potencia del mundo, ocasionar la mayor cuota de mortandad. Estamos a punto de llegar a 250.000 muertos. Cuando nos hacemos preguntas, de hecho, este mismo sábado, este fin de semana en que voy a estar en la ciudad de Miami, con el pastor Néstor Medina, y donde en el mediodía vamos a tener una reunión con varios pastores, varios siervos de Dios, y entre ellos va a llegar el doctor Jimmy, que ya ha querido hablar conmigo más en privado, acerca de las cosas, de lo que viene, de lo que hay, de lo que nos provee en contra de esta vacuna, que estamos en apuro, o sea, la están apurando. Algunos dicen que las cosas apuradas a veces no son muy confiables, y ese apuro, esa desesperación por sacar una vacuna. Hay detalles que va a compartirme, y después lo hablaré con otro de nuestros médicos, el doctor Méndez, tal vez en México, para poder sacar un programa ya detallado, sobre la desesperación de la gente, en la solución, en que salga lo más pronto posible, esta vacuna. Como dije, solo Dios sabe el porqué, en nuestra nación lo hablaba con algunos médicos, cómo es posible que desde México, hasta Argentina, Chile, y más específicamente, en nuestra Centroamérica, que está bastante limitada, y que los contagios en algunas partes como Panamá, Guatemala, Costa Rica, han sido grandes, y los muertos son extremadamente mínimos. Que las múltiples de múltiples de familias que se enferman, muchos de ellos ni siquiera reciben medicamentos. ¿Por qué allá? Que se supone que son países de tercer mundista. Las muertes, gracias a Dios, bendito sea el hombre por eso, pero han sido mínimos. Lo que quiero decir es, ¿cómo es posible que nuestra nación, la primer potencia del mundo, esa es la primer potencia del mundo, hemos pagado una cuota de casi medio millón, y todavía nos adverten que 200 mil más, vienen en camino, es decir, entre diciembre y el mes de enero, es decir, ¿por qué? Habrá múltiples, tal vez habrán grandes repuestas, de los del nuevo orden mundial. Si crean pánico en la primer potencia del mundo, si crean catástrofe, crisis de mortandad, en la primer potencia del mundo, el resto del mundo caerá de rodillas, y entonces estarán listos para cumplir los mandatos oscuros que ellos tienen preparados. ¿Es posible todo eso? Lo más probable que sí. ¿Por qué? Porque no hay otra respuesta. El continente europeo, que representa más de 27 naciones, y casi 300, Europa Occidental, 300 millones de habitantes, la misma cantidad de Estados Unidos, los muertos, realmente, hablándolo ya proporcionalmente de toda Europa, son mucho más reducidos que lo que representan los Estados Unidos de América. De manera que, y todavía nos dan el miedo, todavía, de que 200 mil almas más podrían morir. no existen en Estados Unidos en este momento familias, sobre todo, las clases más vulnerables, como son los afroamericanos, los hispanos. No existe una sola casa en todo que no conozcamos, por lo menos una familia que ha perdido a un ser querido o a una persona cercana en esta pandemia. Esa es que la palabra que estamos leyendo tiene, y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Otra traducción que hice en uno de los artículos que tengo en mi Facebook con este mismo tema, pero es un artículo escrito, y que lo escribí apenas este lunes en la noche, y que llevamos 40 mil visitas para leer ese corto artículo que estoy hablando del huracán también. Ahí la traducción que utilicé original del griego es porque los poderes atmosféricos serán zarandeados. Y vaya, vaya, si definitivamente este año no hemos sido impactados. Se han roto los récords en este año de las tormentas. Estados Unidos es el que más han sido golpeados uno tras otro tras otro, incluyendo el huracán ETA que hizo desastres en Centroamérica. Pasó por Cuba, provocó inundaciones, pasó por Miami, provocó inundaciones, volvió a entrar a Florida y hizo inundaciones tanto en Georgia como en Carolina del Norte. Sin precedentes, eso es lo que dice un científico, una tormenta, tormentas inéditas inéditas a quien ellos llaman cambio climático y que efectivamente coincide con la palabra de la Biblia porque el sistema atmosférico será zarandeado y serán golpeados las potencias. Eso es lo que estamos siendo testigos en este momento donde definitivamente y hemos dicho y vamos a decirlo, unimos todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, toda la comunidad centroamericana por el dolor y sufrimiento que está pasando. Nuestra gente en Nicaragua, miriadas de familias en esa parte de la zona norte de Nicaragua donde apenas tenían 10 días de estarse recuperando a ver si volvían a poner el tejado o poner algo sobre sus casas cuando de momento les cae otro embate sin precedentes. Nuestra gente en Honduras, esas miriadas de miriadas de personas que estaban inclusive todavía el domingo pasado viviendo debajo de los puentes esperando un momento que las aguas bajaran para ver, buscar, a ver qué había quedado de sus casas cuando de momento son golpeados otra vez en estos momentos por esa potencia. Guatemala y todo el resto que nos queda definitivamente la palabra dice porque los poderes del cielo los poderes del cielo serán serán zarandeados y después se verán al hijo al hijo del hombre al Ben Ajdan viniendo en una nube con tremendo poder y su chajina y voy a hacer un poquito más relevancia de esto también porque no cabe duda lo creas o no lo creas estamos viviendo momentos apocalípticos previos a la venida y por ende el arrebatamiento de la iglesia del Señor donde estas cosas comienzan a suceder dice dice aquí el propio Señor fueron palabras del propio Jesús en el monte de los Olivos de aquel momento en el día número 40 no más bien previo perdón disculpe previo a entrar en la semana de la pasión muerte y resurrección de él en la cruz del Calvario allí en el monte de los Olivos es donde él da este poderoso mensaje algunos dicen ese fue su último mensaje apocalíptico es un mensaje de los tiempos finales ese mensaje que coincide a una perfección en este momento en que lo estamos viviendo ese mensaje extraordinario que lo recopilan tres de los evangelistas escritores de los cuatro evangelios específicamente Mateo Lucas y Marcos en todos ellos en el mensaje recalcan ese poderoso mensaje esas palabras proféticas del Señor Jesucristo en donde en ningún momento en ningún momento habló que previo al arrebatamiento de la iglesia iba a haber un avivamiento gigantesco descomunal no 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 ¿por qué digo esto? porque me gustó vuelvo a recalcar unos hermanos en nuestras redes sociales preciosas de esos que ponen temas interesantes o portales imaginen que ponían diciendo nuestros hermanos evangélicos necesitan ser re-evangelizados antes de la venida del Señor porque de momento escuchamos a nuestro pueblo evangélico diciendo cosas que son incoherentes y que no coinciden con los acontecimientos la forma tan impresionante con que nuestros evangélicos se metieron en una campaña política en lugar de ponerse a vertir mirar que los acontecimientos que están pasando apuntan a la eminente venida de Cristo y convertirnos en unos propulsores del mensaje de advertencia y hablar a los amigos a los vecinos a todo el mundo que Cristo está a las puertas porque eso es lo que habla todo este acontecimiento sin embargo lamentablemente nuestro pueblo evangélico por eso uno de los temas que dice que si la Biblia desaparece entonces necesitamos a los nuevos profetas pero como la Biblia es el libro más accesible en este momento pero que desgraciadamente nuestra iglesia evangélica no lo está leyendo por ejemplo si leyeran en Mateo capítulo 24 y el versículo 11 y 12 Jesús dice y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán la Biblia no dice que se va a levantar una multitud de buenos hombres de buenos profetas no dice eso dice que se levantan falsos profetas y a multitudes se van a engañar nuestro pueblo evangélico metido directamente escuchando en las redes sociales los famosos videos compitativos de supuestos profetas en lugar de detenerse leer la Biblia y ver que lo que está pasando son señales extraordinarias de la inminente venida de Cristo Jesús dice y después verán al Ben a Hadán viniendo en una nube con tremendo poder y su shajiná su gloria con él cuando estas cosas comiencen a suceder dice dijo las palabras por favor estoy citando las palabras de nuestro Señor Jesús no 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 las palabras de un supuesto profetas no no estoy citando las palabras del mero mero del grandote del deseado de todas las naciones del Mesías glorioso el Hamashia de Israel Yeshua Nazarino eso cuando ustedes cuando estas perdón estas cosas comiencen a suceder párense que quiere decir la palabra párense es una palabra militar está diciendo deténgase póngase firme que quiere decir póngase firme de que hemos de estar zarandeándolos para un lado y para otro lado a la expectativa y hasta apasionado para defender puntos políticos en lugar de defender con pasión y con amor las palabras del Señor del Evangelio de Jesucristo en medio de una pandemia que ya cobró casi cuarto millón de almas multitud de esos muertos de esas almas que se han muerto ni siquiera tuvieron el privilegio de que sus familias se despidieran de ellos murieron aislados en un hospital arrinconados con profundas depresiones porque no pudieron ni siquiera tocar la mano de sus seres queridos a los que más aman posiblemente muchos de ellos ni siquiera pudieron tener el privilegio de hacer la oración de fe y de salvación ¿entienden lo que la palabra que entonces que el Señor nos dijo? ¡Párense! Dejemos de estar defendiendo esto y lo otro cuestiones políticas defendamos en este momento la palabra el mensaje de advertencia de la venida de Cristo y hablemos de corazón de corazón de corazón con nuestra propia familia y dígale parémonos derecho no, no, no no para ponerse a pelear como me escribió una preciosa hermana desde Norte Carolina que sus pastores de origen salvadoreño lo único que les interesa es estarse peleando a diestra y a siniestra porque no hay que celebrar el nacimiento de Jesús porque no hay que vestir de esta manera y por favor este no es el momento para hablar de cosas y mucho menos mensajes que vienen de los testigos de Jehová este es el momento para que los mismos pastores hagan hincapié señores hemos tenido un año tormentoso duro fuerte de corazón que como ya hemos tocado un cuarto de millón de personas solamente en los Estados Unidos se nos han ido aislados con profundo dolor con profundas depresiones habrá que ver cuantas lágrimas botaron ellos en aquel aislamiento antes de morir eso fue algo profundo es para que reaccionemos nosotros esas son las palabras de Jesús cuando ustedes vean estas cosas cuando ustedes vean que esto está pasando párense es decir pónganse derecho pónganse firme levántense levanten firme la cabeza levantar firme es como el militar mirar hacia el frente hacia el frente al comandante quien es nuestro comandante es el líder político a quien nosotros creemos que le están haciendo cosas ese no es nuestro comandante nuestro comandante es el rey de reyes y señor de los señores párense pónganse firme la cabeza es decir viendo al frente viendo al frente al rostro de nuestro comandante ese comandante glorioso que es Cristo Jesús porque esto porque están dice la palabra están por ser liberados Lucas 21 28 es la versión directamente de la versión hebrea que estoy leyendo del evangelio de Lucas por eso quería compartirla porque es el momento preciso para que lo leyeran estamos bajo el tema tormentas apocalípticas crisis política y geológica es lo que escribía en ese artículo que tengo en mi facebook de Bolaines Ministry sobre este momento difícil que estamos viviendo mientras analizaba profundamente y hemos leído con ustedes este este pasaje de Mateo capítulo perdón de Lucas capítulo 21 25 el 28 también nos debe de traer a la remembranza la impresionante profecía de Isaías que en el 2017 me llevó a hacer un tema que lo tengo grabado en DVD que se llama tormenta perfecta y donde recalco seis contundentes señales del profeta Isaías que en vivo y a todo color hemos estado siendo testigos en este 2020 y específicamente dos de ella ¿por qué no hacemos un poquito de remembranza de ese pasaje impresionante de Isaías capítulo 29 6 y 7 que dice por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra así se traduce en el hebreo número uno con truenos número dos con terremotos número tres con rugidos impresionantes rugidos en el espacio con truenos recuerde que el propio gobernador el propio gobernador de California dijo en el mes de septiembre en una sola noche recibimos catorce mil rayos esas fueron sus propias palabras catorce mil rayos algo sin precedentes con torbellino es decir impresionantes tornados sin precedentes de lo que hemos tenido hemos sido testigos en todo el miro y de los Estados Unidos y tempestad aquí entra terribles tempestades atmosféricas es decir los poderosísimos huracanes de los que en este momento se rompieron total y absolutamente los récords en un solo año en las costas de los Estados Unidos de América tendríamos que hablar con los de Luisiana en este momento que fueron castigados duramente en la acción de dos semanas uno tras otro de huracanes y por supuesto con el dolor como hemos iniciado en esta en esta grabación de este miércoles nuestra preciosa gente de Centroamérica donde está donde está nuestra gente donde está nuestro descendiente donde nosotros nos creamos ahí ellos están pasando en un término de diez días dos impresionantes y catastróficas tempestades que el altísimo todopoderoso bendiga a toda esta familia e inclusive bendiga a estos gobernantes es impresionante y es digno de alabar que dos naciones dos naciones vecinas como es Nicaragua y Honduras dos presidentes de diferentes ideologías hicieron a un lado tanto el presidente Hernández de Honduras como el presidente Ortega de Nicaragua hicieron un lado y ambos gobiernos unieron sus fuerzas juntos con sus ejércitos y sus equipos de socorro para mutuamente ayudarse ante esta tempestad así tiene que ser a veces en medio de toda esta cosa necesitamos dejar y eso es lo que a veces el mismo pueblo evangélico necesita entender que cuando nos metemos a defender ideología divide nuestra familia divide nuestros hogares y divide nuestras propias iglesias en medio de esta tormenta los momentos más trascendentales es unir fuerzas juntos y juntos decir como el ejemplo que nos está dando estos dos países estos dos gobiernos los ambos están se dieron palabras desde sus diferentes países palabras de apoyo el uno al otro en ningún momento recriminándose sino palabras de apoyo al uno al otro para juntos enfrentar esta crisis es digno en este momento como evangélico por sobre todo la iglesia evangélica de Estados Unidos que ha sido dividida profundamente por las tormentas políticas que en este momento haga a un lado todo eso y juntos como familia como iglesia unamos fuerza conjunta para advertir que estas cosas que están pasando son la eminente venida de Cristo Jesús pero déjeme terminar el pasaje porque dice con tempestad dice con tempestad y con llamas de fuego consumidor por favor eche una miradita a California y Australia sin precedentes y sin comentario más y será como dice y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones pelean contra Ariel tremendo inexplicable que en media pandemia las naciones en lugar de traer un genuino arrepentimiento y búsqueda hacia Dios están más bien peleando contra Dios legislando leyes de matrimonio de hombres con hombres en multitudes de mujeres miradas de miradas de mujeres en México desfilando desfilando para que den el visto bueno para el aborto esa es la verdad y miraba la multitud de naciones reuniéndose para pelear contra Dios y todos y todos los que pelean contra ella esa es Jerusalén también y su fortaleza y los que ponen en aprieto Isaías 29 6 7 mis hermanos y mis hermanas que están escuchando en este momento apocalíptico de tormentas apocalípticas es tiempo de que hagamos un alto es tiempo que levantemos nuestra cabeza es tiempo que hablemos con nuestras familias aquí en Estados Unidos y es tiempo que nos unamos al dolor de nuestras propias familias en Centroamérica México y todas partes donde están siendo golpeados aún con esta pandemia la palabra de Jesús es si ustedes ven estas cosas pónganse firme y levanten la cabeza nuestro comandante en jefe rey de reyes y señor de señores Cristo Jesús y pongamos nuestra total y absoluta confianza solo en él sabiendo que todo esto que está pasando nos acerca y hay un tema que no lo pude tocar con ustedes hay nuevas noticias sobre Israel y sobre el templo pero esperen a lo mejor en un corto video se los voy a mostrar que el altísimo Dios todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente suscríbete por ver el aparte